COVID-19, esa es la respuesta. Eso es lo que causó toda la escasez de 2020 y 2021. El COVID-19 causó la escasez de la misma manera que un iceberg hizo que el Titanic se hundiera o el colapso de Lehman Brothers provocó la gran recesión. Es decir, el COVID causó esta escasez. El mundo no estaría en esta situación si no fuera por la pandemia. Pero así como los fallos de diseño del Titanic le condujeron a su hundimiento, las vulnerabilidades en la economía global conducirán a una recesión. El COVID causó estas escaseces, pero no es lo que las hizo posibles. Lo que las hizo posibles es una vulnerabilidad estructural fundamental en la forma en que funcionan las cadenas de suministro. El 13 de abril de 2021, Boba Bliss, una pequeña tienda de té de perlas en Dublín, California, publicó en Facebook que estaban teniendo dificultades para obtener sus ingredientes y que esto significaría que su menú tendría que cambiar a diario según lo que pudiesen obtener de su proveedor. El 15 de abril, Mick T. Bubba, en Canandaigua, Nueva York, explicó también en Facebook que tendrían que servir una cantidad menor de perlas de tapioca en cada bebida y ya no las ofrecerían como opción extra debido a la escasez de este ingrediente. Boba Tea de Bing en Tucson, Arizona, dijo lo mismo una semana después. Y Tea Hood, en San Francisco, California, anunció que tendrían que aumentar sus precios debido al aumento del 26% en los costos de sus ingredientes. En todo el país, las tiendas que venden esta popular bebida taiwanesa simplemente no pudieron obtener los ingredientes en las mismas cantidades demandadas, a pesar de que no hubo un aumento dramático en la demanda. Además, a miles de kilómetros de distancia, en Taiwán, donde se elaboran gran parte de los ingredientes del té de perlas de todo el mundo, las cosas funcionaban con bastante normalidad, con números de casos diarios de un solo dígito durante gran parte de la pandemia. Las fábricas en la isla pudieron trabajar a toda máquina de una manera que no podían en otros lugares, pero aún así, de alguna manera, Boba Bliss, Mick Tea Booba, Bigs Booba Tea, Tea Heart y miles de otras tiendas en los Estados Unidos no pudieron obtener sus productos. El problema tenía menos que ver con lo que sucedía en Taiwán y más con lo que sucedía aquí, en las aguas de la costa de Los Ángeles. A lo largo de la primera mitad de 2021, un elenco de docenas de cargueros ha salpicado el horizonte del Pacífico. Todos se quedaron allí, anclados, a veces durante semanas, hasta que se les abrió un lugar en el puerto de Los Ángeles o Long Beach. Esto es anormal. Si bien el año anterior era posible que uno o dos barcos tuvieran que esperar uno o dos días, nunca fueron decenas de barcos durante decenas de días. El tiempo de tránsito de Taiwán a Los Ángeles generalmente toma alrededor de dos semanas, por lo que 10 días adicionales de espera representan casi el doble de los tiempos de envío. La causa fundamental de esto fue, por supuesto, la pandemia. A medida que se acercaba la temporada navideña de 2020, más personas volvían a trabajar a los Estados Unidos, el gasto de los consumidores aumentaba y las compras en línea aumentaban enormemente. Con acceso limitado a viajes, restaurantes, espectáculos y otros servicios, los productos físicos eran una de las pocas formas en que las personas podían gastar sus modestos ingresos. Más productos que nunca provenían de fábricas de Asia y el 49,1% de esas importaciones a los Estados Unidos pasaron por uno de estos dos puertos, Los Ángeles y Long Beach. En comparación con el año anterior, antes de que el COVID llegara en serio a los Estados Unidos, en febrero de 2021 se registró un aumento del 31% de los barcos y un aumento del 49% en el tráfico de contenedores en estos dos puertos. Simplemente no pudieron seguir el ritmo. Al mismo tiempo, sin embargo, un grupo significativo de trabajadores portuarios estaba constantemente enfermo debido al propio COVID y, sumado a los procedimientos de cuarentena que se exigen, era todo un caos. Pero el desorden no termina ahí. Mientras que hace un año un contenedor de 20 pies costaba alrededor de 1.800 dólares, ahora cuestan 3.500. Hay una escasez regional de contenedores de envío que está teniendo consecuencias globales. Verás, en 2020, justo cuando gran parte del mundo entró en bloqueos, la industria manufacturera de China estaba saliendo de él. El mundo entero compró mascarillas, equipos de protección personal y mercancías habituales del país. Y una vez que estos contenedores llegaron a puertos como Long Beach, se descargaron. Sin embargo, debido a los bloqueos de los países de destino, no había mucho que enviar. Por cada 100 contenedores que se importan a Estados Unidos, solo se exportan 40. Entonces, los contenedores que llegaban se apilaban porque no eran necesarios y no regresaban a los lugares de donde venían, como Asia. En el caso de los puertos de Los Ángeles y Long Beach, la falta de personal hace que ni siquiera tengan tiempo de cargar buques con contenedores vacíos. No solo eso, sino que la escasez de conductores de camiones en los Estados Unidos significa que es difícil recuperar los contenedores vacíos de sus destinos a los puertos para enviarlos de regreso a Asia. Entonces, y para que quede más claro, la escasez de contenedores en Asia afecta a la capacidad de importación de Estados Unidos, afectada por la escasez de trabajadores portuarios, que a su vez agrava la escasez de conductores de camiones, con lo que está causando una escasez de ingredientes de té de perlas. Es un círculo vicioso que solo está empeorando a medida que las economías reabren. En todo el mundo hay una proliferación de escasez. Los precios de la madera en los Estados Unidos se cuadriplicaron después de que el ascenso previsto no se manifestara y en su lugar lo hiciera un auge en la construcción y la renovación. El uso y la construcción de piscinas también se aceleró, ya que el espacio al aire libre se volvió más valioso, lo que provocó una mayor demanda de cloro, que cuando se mezcló con un suministro reducido como resultado de un incendio en una importante planta de cloro en Louisiana, llevó a precios altísimos y disponibilidad insuficiente. A medida que los restaurantes se inclinaron hacia la comida para llevar y la entrega a domicilio, el ketchup a granel desapareció y los sobres retomaron la delantera. Pero como los fabricantes no estaban dispuestos a aumentar el gasto de dinero para poder agrandar la capacidad de producción por un aumento en la demanda a corto plazo, los paquetes se volvieron escasos y las empresas que tenían stock de estos sobres en sus almacenes comenzaron a venderlos por 10 dólares con 50 en eBay. Sin embargo, la mayor escasez de todas se puede ver aquí, en los estacionamientos vacíos de Anchorage, el aeropuerto de Alaska. El estado depende en gran medida de su temporada de turismo de verano y después de perderse el año pasado, la temporada de 2021 es crucial. Ante la incertidumbre sobre si podrían hacer o no trayectos hasta mayo, las compañías de cruceros cancelaron muchos de sus viajes de verano a Alaska, por lo que este año solo habrá turistas nacionales independientes. Para atravesar la vasta naturaleza salvaje de la última frontera, los viajeros independientes necesitan coches de alquiler. Sin embargo, estos viajeros no pueden alquilarlos independientemente de la fecha en la que busquen en todo el verano de 2021. Simplemente no hay disponibilidad. Para los pocos afortunados que encuentran uno, las tarifas de mercado actuales superan los 500 dólares por día para un automóvil compacto. Los viajeros estadounidenses ahora pueden llegar a Alaska de manera legal, segura y fácil, pero no pueden moverse por Alaska, lo que significa que los que piensen visitar más de un lugar directamente no irán. ¿Pero por qué sucedió todo esto? Verás, durante la pandemia, Hertz, Enterprise, National y otras compañías de alquiler de automóviles vendieron gran parte de sus flotas de coches ya que necesitaban dinero de alguna manera y no provenía de los alquileres en sí. Ahora, sin embargo, con las vacunas fácilmente disponibles para todos en los Estados Unidos, hay demanda de alquileres pero no hay oferta, especialmente en Alaska. Con su mercado turístico altamente estacional, es normal que las compañías de alquiler de coches vendan sus vehículos viejos en el otoño y compren otros nuevos en la primavera. Pero esa segunda parte no sucedió este año, porque hay una escasez masiva y global de automóviles nuevos y los fabricantes simplemente no pueden cumplir con los enormes pedidos que están pidiendo las empresas de alquiler de automóviles. En la primavera de 2020, cuando el COVID se apoderó del mundo, los fabricantes de automóviles cancelaron y redujeron sus pedidos de componentes ya que anticiparon una reducción de la demanda de vehículos nuevos. Tenían razón en eso. La demanda bajó, como suele ocurrir durante cualquier recesión, pero se recuperó más rápido de lo que nadie imaginaba. Independientemente, el plan era que una vez comenzara la recuperación, impulsarían los pedidos de componentes y la fabricación al mismo tiempo. El problema es que han llegado demasiado rápido al final de ese plan y para el siguiente componente crítico de los automóviles modernos hay una fila bastante larga. Los chips de ordenador están agotados en todas partes. Fue la tormenta perfecta de circunstancias. Primero, la guerra comercial de Estados Unidos con China hizo que los fabricantes del país asiático comenzaran a almacenar chips. Luego, el COVID provocó paradas de producción en ciertas áreas del mundo y la demanda de productos electrónicos de consumo se disparó a medida que la gente pasaba más tiempo en casa y ahora incluso la solución está causando problemas, ya que el silicio es necesario tanto en chips de ordenador como en viales de vacunas. En conjunto, las razones son complejas, pero el resultado es claro. Es por todo esto por lo que todavía no puedes comprar fácilmente una PlayStation 5 y si quieres comprar el próximo móvil de Samsung o el próximo iPhone 13, también tengas problemas tras su lanzamiento. Es por todo esto por lo que no puedes conseguir un coche de alquiler en Alaska. En un giro cruel de ironía, la industria del automóvil es culpable de todo esto. Eso es porque hace décadas, la misma industria que ahora está sufriendo uno de los golpes más duros en toda su historia propagó un sistema que hizo posible una escasez como esta. Hace 80 años, cuando Japón salió de la Segunda Guerra Mundial, Toyota tuvo un problema. El mundo avanzaba hacia una mayor globalización y, especialmente, Japón estaba comenzando a desarrollar una relación comercial con Estados Unidos. Sin embargo, los fabricantes de automóviles estadounidenses en ese momento tenían una enorme ventaja de costos sobre sus contrapartes japonesas. Especialmente durante el auge económico de la posguerra, la demanda de sus vehículos fue tan alta que los fabricantes estadounidenses tuvieron increíbles economías de escala. Su proceso era la fabricación por lotes. En un momento dado, una línea de montaje determinada fabricaría un modelo de un vehículo exclusivamente. Luego, cambiarían a otro tipo de otro modelo y así sucesivamente. Con esto, los fabricantes podrían utilizar líneas de producción masivas trabajando a un ritmo vertiginoso a diferencia de Toyota. Los suyos eran pequeños y lentos. El mercado nacional de automóviles en Japón era limitado y exigía una gran variedad de tipos de vehículos. Esto significaba que no tenían la escala para hacer que la fabricación por lotes funcionase bien, al menos tan bien como en los Estados Unidos. Su incapacidad para darse cuenta de las ganancias de la fabricación por lotes significaba que simplemente tendrían que tener precios más altos en comparación con sus nuevos competidores estadounidenses. Pero no había una alternativa clara. Entonces, crearon una. Crearon el sistema de producción de Toyota. Tenía dos principios básicos. Comenzando con la autonomía, no con la automatización, sino con la autonomía. Este era su término para el uso eficiente de la automatización. La automatización completa requeriría de máquinas para construir automóviles, además de diagnosticar cualquier problema y solucionarlos. Pero hacer que las máquinas solucionen sus propios problemas es muy complicado y muy costoso. Entonces, su sistema de autonomía solo buscan lo que las máquinas pueden hacer mejor que los humanos, que era la mayor parte del ensamblaje de vehículos y el diagnóstico de problemas, mientras que la resolución de problemas se dejó a los humanos. La autonomía fue y sigue siendo un componente crucial y crítico del sistema de producción de Toyota, pero no era el núcleo central que cambiaría especialmente la fabricación. Lo que lo hizo fue el principio de fabricación justo a tiempo, que se resume a esto. Cada paso en el proceso de fabricación debe terminar cuando el siguiente esté listo para comenzar. Es un sistema de tirar a diferencia de un sistema de empuje. Así como tu cafetería no comienza a preparar tu café con leche hasta que se lo pidas, la resina de polivinil butiral solo debe salir de la planta de productos químicos cuando la planta de producción de vidrio de seguridad laminado esté lista para comenzar a fabricar parabrisas. Y solo deben comenzar a fabricar parabrisas cuando la línea de ensamblaje final está lista para juntar todas las piezas. Y solo deberían comenzar a juntar todas las piezas cuando el concesionario esté listo para poner más autos a la venta. Es casi como el McDonald's, no hacen la hamburguesa hasta que no la pidas o crean que la vayas a pedir. Desde el punto de vista del sistema de producción de Toyota, el exceso de inventario es un desperdicio porque mantener el inventario cuesta dinero sin generar dinero. Por lo que con el sistema justo a tiempo, Toyota elimina el exceso de inventario de la ocasión porque directamente nunca van a tener exceso de inventario ya que si las tiendas no necesitan más coches, simplemente con ese sistema no se fabricarían más porque como acabamos de ver, el sistema empieza por el final. El hecho de que no exista desperdicio es lo que conduce a la eficiencia de la producción. Este sistema funcionó. A principios de la década de 1950, Toyota estaba al borde de la bancarrota y hoy en día la empresa es el fabricante de automóviles más grande del mundo. Y los principios del sistema de producción de Toyota se pueden encontrar en cualquier libro de textos de negocios. La fabricación justo a tiempo ya no es una innovación, es la norma. Los artículos no se escriben sobre empresas que implementen el justo a tiempo, sino sobre aquellas que no lo hacen. De hecho, el justo a tiempo se ha vuelto aún más integral en la actualidad. Si hay seis pasos en un proceso de fabricación y cada uno tiene dos meses de inventario, tomaría un año pivotar para producir un nuevo producto. Los cortos ciclos de vida de los productos de la industria tecnológica actual no lo aceptarían. Justo a tiempo es un principio muy simple, pero la búsqueda de la eliminación de residuos es ahora mismo la misión central de cualquier fabricante importante. Sin embargo, la mayoría lo hizo mal. Los fabricantes a nivel mundial vieron el titular. La eliminación de inventario conduce a ganancias masivas de eficiencia. Y entonces se lanzaron a eso sin determinar por qué le funcionó a Toyota. Ignoraron que el pequeño tamaño físico de Japón hacía que las cadenas de suministro nacionales fueran cortas, menos vulnerables a que las cosas salieran mal. Ignoraron la nivelación de la producción de la empresa. Encontrar la demanda diaria promedio y producirla, independientemente de los cambios a corto plazo en la demanda. Ignoraron el hecho de que eliminar el exceso de inventario es diferente de eliminar todo el inventario. Ignoraron el principio de desarrollar equipos sólidos de trabajadores multifuncionales. Ignoraron la cultura de detenerse y solucionar problemas para hacer las cosas bien a la primera. Crearon un sistema que es menos eficaz y menos resistente, pero que puede impresionar a los accionistas a través de ahorros a corto plazo. La forma en que Toyota ha implementado este sistema de manera efectiva está en todos los libros sobre administración de empresas, pero muchos sólo están leyendo las portadas. Incluso Toyota, sin embargo, no es perfecto. En 2011, Japón fue sacudido por un terremoto de magnitud 9.0 en la escala de Richter, el cuarto registro más fuerte de su historia. Esto no sólo causó una inmensa destrucción de vidas y propiedades, sino que también llevó a Toyota a reconocer una falla en su propio sistema. Cuando Japón se recuperó, algunas cadenas de suministro también lo hicieron rápidamente. Por ejemplo, asegurar la resina plástica para la producción de paneles de puertas no es difícil. Hay muchos fabricantes a nivel mundial que crean alternativas fácilmente sustituibles, pero ese no es el caso de los semiconductores. Las instalaciones enormemente costosas que crean estos chips requieren años de construcción y después del terremoto de 2011, se necesitaron muchos meses para volver a ponerlos en funcionamiento. Esto reveló una verdad que nunca se había considerado completamente. No todas las cadenas de suministro son iguales. Se pueden encontrar alternativas para la resina plástica en una interrupción en la cadena de suministro, pero para los semiconductores no se puede. Por lo tanto, Toyota hizo cambios. Durante mucho tiempo, su misión no fue eliminar el inventario por completo, sino eliminar el exceso de inventario. La interrupción de la cadena de suministro es inevitable. Es inevitable de la misma manera que el diseño defectuoso del Titanic encontrara un iceberg o las vulnerabilidades económicas estructurales de 2008 eventualmente chocarían con el pánico del mercado. Por lo tanto, el inventario de semiconductores no es excesivo porque debido a que una interrupción es inevitable, el inventario de semiconductores en exceso eventualmente será necesario. Reconociendo esto, Toyota en los últimos años ha comenzado a acumular una reserva de chips para de 2 a 6 meses. Y es por eso que la compañía es el único fabricante importante de vehículos que no se inmuta por la escasez de semiconductores. Toyota siguió sus propios principios. No se apartó de ellos ni los reinventó. No es de extrañar que Toyota destaque en la implementación de su propio sistema, pero es una sorpresa que casi todos los fabricantes del mundo hayan adoptado con tanto entusiasmo la implementación de un sistema defectuoso como el justo a tiempo. La realidad es que la fabricación justo a tiempo es más eficiente, pero algunos piensan que esa eficiencia debe venir acompañada de una resistencia al cambio. Es decir, que si pasa algo grave, el sistema debe ser capaz de seguir trabajando sin inmutarse. Y eso simplemente no es cierto. Las cadenas de suministro justo a tiempo realmente eficientes deben ser inflexibles una vez formadas, pero si se descubre que algo falla en el sistema, se debe ser flexible y cambiar eso que falla. Es una filosofía, no una ecuación. Las escaseces en una economía son increíblemente complejas, y cualquier explicación de una escasez económica es una simplificación extrema ya que son muchas cosas las que lo causan. Pero la fabricación justo a tiempo no tiene por qué ser la causa. Además, la interrupción es inevitable, por lo que no puede ser la causa. No puedes enfadarte porque tu casa se esté hundiendo si la construiste en el océano. Es decir, no puedes echar la culpa al sistema justo a tiempo si lo implementaste con la idea de que el mundo siempre funcionaría igual y nada lo podría arruinar. Realmente la causa es una búsqueda despiadada de beneficios a corto plazo a expensas de beneficios a largo plazo. Fabricar corriendo siempre en el límite temporal es la forma más eficiente de fabricar, hasta que no lo sea. La construcción de una cadena de suministro resistente requiere un pensamiento a largo plazo, pero la mayoría de las empresas no han creado un entorno que lo permita. A medida que el mundo se recupere de la pandemia, muchos abandonarán lo que llaman fabricación justo a tiempo, ya que la alternativa es aceptar que las mismas personas a cargo de esas empresas no la han implementado correctamente. Para ser justos, pocos lo han hecho e incluso Toyota todavía está aprendiendo cómo implementar mejor su propio sistema. Sin embargo, Toyota ha demostrado que el estricto cumplimiento de sus principios significa que la fabricación justo a tiempo puede serlo todo a la vez. Puede ser eficiente y resistente si se sabe que es realmente un exceso. La implementación adecuada del sistema Toyota no solucionará todas las carencias, pero sí solucionó una escasez para una empresa. Por lo tanto, si la industria automotriz hubiera acumulado una reserva de componentes críticos, se hubiera implementado la nivelación de la producción de manera más estricta y se hubiera entendido las vulnerabilidades en las cadenas de suministro. En definitiva, si no mirasen únicamente por la producción a corto plazo según la demanda de cada momento puntual para no tener excedente y su filosofía de fabricación hubiese sido más a largo plazo, Alaska tendría sus coches de alquiler. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, te agradeceríamos muchísimo que nos dejases un comentario, le dieses a like, te suscribas si todavía no lo estás, que a día de hoy es gratis, y le des a la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él, un saludo.